A mi colegio, un día como hoy se creó con optimismo y amor el colegio que tan gratamente se ganó nuestro corazón. Recibe sueño de alguien que hizo realidad su deseo, construyendo con anhelo cada aula de ensayo. Hoy celebramos nuestro aniversario, agradeciendo siempre a Dios. Querido colegio, abriste tus puertas para mí, tus aulas para estudiar y me diste cada maestro para poder aprender. Hiciste nacer en mi interior las ganas de querer saber, cultivando cada día aquella sabiduría que en tus centros te enseñan. Hoy celebramos un año más de existir, con la misión de que cada vez que un niño llegue a tus aulas, les engañes el gran valor de la educación. Amor en Dios, respeto a nuestros padres, guía pura nuestra patria. Por ello juntos, hoy, a vida voz, gritamos. ¡Feliz aniversario! — ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video